Hoy les muestro cómo de una manera fácil y con pocos artículos pueden tener una casa mucho más ordenada, con todo a la vista y aprovechando todos esos espacios que pensaban que estaban perdidos. Yo soy Uchi Caligaris y acá con mi amigo Trebolín les vamos a mostrar las siguientes opciones. Para este organizador de moños necesitas una cinta de raso que vamos a cortar en tres medidas iguales. Para que quede más prolijo y no quede la cinta deshilachada quemamos los bordes. En una percha ponemos la cinta, la giramos y acá vamos a pegar con silicona. Ponemos también silicona sobre la percha para que después no se deslice y pegamos. Este proceso lo repetimos por tres veces. Si tenés una percha más grande puedes poner más cintas. Una vez que pegamos los tres queda así. De esta manera tenemos todos los moños organizados y a la vista. Y para este organizador de gorras necesitamos una percha y estos anillos que son los de las cortinas. Los vamos colocando en la base de la percha. Esto lo pueden ir poniendo según la cantidad de gorras que quieran colgar. Dejamos abierto sin cerrar y vamos metiendo la gorra en cada uno de los anillos. Y la percha de las gorras directo al ropero. Estos ordenadores son súper versátiles para guardar juguetes, peluches, incluso zapatos aprovechando así ese espacio que teníamos perdido. Después de estos tips, tu casa seguro queda mucho más ordenada. Y vos, ¿me compartís cómo ordenás la tuya? Nos vemos en la próxima edición de Aprendiendo lo Básico con Choco Trébol.